¡Suscríbete al canal! Y lástima de ese último penalti, también el penalti no pita a Rugge que hubiera sido la sentencia y a partir de ahí hay que quedarse con lo positivo y seguir creyendo, no podemos hacer otra cosa que no sea creer, saber que hemos jugado en los campos más difíciles y el equipo no ha salido derrotado de ninguno y a partir de ahí vamos a creer y vamos a intentar confirmarlo ganando la semana que viene y ganando la siguiente y la siguiente, eso es lo único que tenemos que pensar en ganar. Sí, como les he dicho a tus compañeros, es agridulce porque hemos hecho un buen partido, es verdad que los primeros minutos no salimos como debiéramos pero ya te digo que ha sido un partido muy luchado y yo creo que deberíamos habernos llevado los tres puntos, sinceramente. Nos meten el gol y ya como que despertamos y empezamos a jugar mejor, nos asentamos, presionamos mejor y eso se nota un montón luego en el juego para nosotros a favor, la posesión. Es un poco lo de siempre, ya llevamos varios partidos que ha habido muchas polémicas y siempre salimos nosotros damnificados, pero bueno, hay que seguir y mirar nuestro equipo y no mirar a los demás. Sí, ya te digo, nosotros vamos a seguir peleando, es cierto que está lejos el playoff ahora mismo, el primero y segundo puesto, pero bueno, no nos queda otra que seguir peleando y tirar para arriba.